En los escalones del Capitolio, varios miembros del Congreso se reunieron en homenaje a las miles de vidas estadounidenses que el COVID-19 se llevó. Adentro, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, es momento de recogimiento. El presidente pide a todos los miembros del hemiciclo, así como a los miembros y al personal del Capitolio, levantarse para un minuto de silencio. Como recuerdo de los 800.000 estadounidenses fallecidos por el COVID-19, recemos para que descansen en paz. Más de 50 millones de casos han sido confirmados en el suelo estadounidense. El promedio por habitantes sitúa al país en la vigésima posición mundial. Pero en número de fallecidos, solo Brasil e India empiezan a acercarse a las cifras de Estados Unidos. En términos de números, hay uno aún más preocupante. 450.000 estadounidenses fallecieron este año. Son más que en 2020, a pesar de la amplia campaña de vacunación. Pero la inmensa mayoría de las muertes golpeó a personas mayores o no vacunadas. En efecto, solo el 61,6% de la población recibió dos dosis. Es mucho menos que gran parte de los otros países ricos. Y la luz todavía no se ve al final del túnel. Estados Unidos está viviendo una quinta ola particularmente violenta. Y la llegada de la variante Omicron y la cercanía del invierno solo añaden inquietud a la peligrosa ecuación.